Mamá, no es tarde para hacer realidad tu sueño. Marta Graham bailó más allá de los 70. ¿O sea que bailó mejor a los 70 o será que bailó después de los 70 años? Bueno, bailó después de los 70. Creo que tienes razón. Homero, voy a ser bailarina. ¿Exótica o aburrida? ¡Aburrida! Academia de Ballet de Chaz Busby. Chicas gordas, no. Academia de Ópera. Chicas delgadas, no. Chicas, escuchen. Olviden todo lo que saben sobre ballet. Bien, desde la quinta posición del Bolshoi, quiero un Bassman glissé, un cambio doble, dos piruetas del lago de los cisnes y terminan con un gran paso de gatos. Muéstrame lo que tienes. Simpson, March. No he visto un baile así desde que mi obra en Broadway, bailando así cerró en una semana. Elegante para la gente inculta y tonta para la gente culta. Sigue así, chica. ¿Tienes algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!